Las buenas nuevas se siguen extendiendo en Nicaragua con la activación del equipamiento pastoral en Ocotal, Nueva Segovia, junto al equipo del ministerio sacudiendo las naciones de Estados Unidos. Pastores y líderes se dieron cita en la iglesia Sendero de Vida para recibir la impartición de los evangelistas Elías Anacondia y Mauricio Canales. Bueno, creemos que estos entrenamientos que estamos haciendo es equipando a la iglesia. ¿Para qué? Para tener herramientas, para que el momento que lleguen las miles de personas puedan hacer un trabajo ordenado y un trabajo con excelencia. Aquí explicamos el trabajo de los sujieres, el trabajo de los camilleros, el trabajo de liberación, el trabajo de intercesión, el trabajo de oración. Es importante, creemos que Dios es un Dios de orden y estos entrenamientos nos ayudan a conocer la gente del área y que la gente pueda conocer a sí mismo el ministerio, cómo trabajamos, para que juntos podamos llevar una tarea con excelencia para que Dios sea glorificado. Nos ha aparecido de mucha bendición porque vemos unidad. El Salmo 133 dice que donde hay unidad, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Y eso es lo que estamos experimentando, la bendición del cielo porque hay unidad en la pastoral, en los líderes, en las comisiones y sabemos que Dios se va a glorificar. Por su parte, el pastor Manuel Ríos, coordinador de las cruzadas, expresó estar contento con la respuesta de la pastoral y su liderazgo. La verdad es que estamos respirando un ambiente fresco del Espíritu Santo, ver esta cantidad de personas que están ubicados según la asignación de las comisiones que representan, dice mucho de lo que esperamos para la cruzada 28 y 29 de abril. Estamos con unas expectativas que no van a caber en nuestra mente humana. Sabemos que Dios es ya, nos sorprende cada día y en cada cruzada hay un mover distinto y Ocotal no será la excepción. Así que esperamos en Dios que esto sea explosivo para la gloria del Señor. Más milagros esperan por ti con Buenas Nuevas Nicaragua 2023. Tu cita es este 28 y 29 de abril a las 3 de la tarde en Nueva Segovia y Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!